Gobernadores y congresistas de la región Centro Oriente y de Bogotá coincidieron en que las iniciativas formuladas por los departamentos en la estrategia las regiones proponen, el Congreso responde, se han convertido en la apuesta más importante de los territorios para lograr un consenso que lleve a Colombia por el camino del empoderamiento regional. El Valle del Cauca fue el escenario del tercer diálogo de las regiones proponen, el Congreso responde, en esta ocasión los gobernadores y congresistas de la región Pacífico coincidieron en la necesidad de articular esfuerzos para lograr el desarrollo de la región a través de proyectos con enfoque regional para atender las necesidades de la población. Unificación de periodos, reforma al sistema general de participaciones y acciones con criterios regionales para la seguridad son algunas de las iniciativas de la estrategia las regiones proponen, socializada en el Caribe colombiano esta semana. El objetivo es proponer una agenda de descentralización y autonomía para abordar mejor los problemas que traspasan las fronteras y jurisdicciones departamentales. Nuestro director Didier Tavera participó en la firma de la Alianza Regional para la Acción Climática hacia la Seguridad Hídrica Territorial, liderada por el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y en la que participaron el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa, y el embajador de Costa Rica, Max Valverde. Además, Tavera moderó un espacio de diálogo en el que participaron la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán. Este encuentro entre líderes regionales y locales buscó iniciar con acciones sostenibles y responsables de conservación y siembra de agua a partir de experiencias exitosas y el trabajo conjunto.